... ... ... ... ... ... No, el de lengua está adentro, la lengua es que es periódico. ¿Qué corta mambo? Te preocupaste, ¿no? No, 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 no. Toma dos, siempre pasa lo mismo. Nunca le pedimos a la arquitectura de una. Pero esta canción es muy serio. ¡Es serio! Se va a cruzar con un niño caníbal y... Yo recuerdo que lo hice a los dos, el niño. ¿A quién no se puede levantar? Y dice... Esto. Auspiciado por el sindicato de la UPC. Para todos los niños caníbales del hábito. ¿Y cuesta de mí? Yo soy... No, no. No, no. Yo soy... No. No, no, no. No, no es lo mismo. Buenas noches. Amo a ser. Mi pie se tengo en un lugar, que se me ha perdido mi camión, que se me ha perdido mi camión, que se me ha perdido mi camión, que se me ha perdido mi camión. Cuando me comiera, mi abuelo, te vas con una semana Mi abuela que es una mija, gruñona y vegetariana Si un día se la comiera, tu perdón la vasaba Pero es tan insoportable que la tribu no la traga Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo, mi sonrío, estoy cambiando los tiempos Yo pido a los bellos magos un poco de caracol Y a algunos exploradores para cambiar de melo Mi abuelo, mi abuelo, a los heridas otojo Para que cuando se quiera se la coman los borbojos Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo ¡Gracias!